Esquivar, ustedes se lo van a esquivar y entonces Gura va a quedar mamando, básicamente eso es lo que va a pasar, aquí matamos a alguien, muy bien, chao ese pollo, la gran ninja que por allá está huyendo, no sé quién va a venir, no sé quién no va a venir, Gura, ok, acá Gura se va a morir, le jodimos la curación porque pues yo le pego y yo le juego la curación. Greninja, 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 muy buena Lucario, muy buena Lucario, el Blaziken debió seguir derecho, el Blaziken debió seguir derecho, el Blaziken tuvo que haber seguido derecho, o sea igual me hizo una cuadra. ¿De quién le sirvió Lucario robar la humla? El ricuaza, perdón. ¿Sí? ¿De quién le sirvió? Ya, me hice penta, me hice penta, o sea. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Saluden a Rey Chiquita. Les vengo a traer un recordatorio sobre las redes para que me sigan en TikTok, me sigan también aquí, obviamente se suscriban a mi canal de YouTube, me sigan en Instagram, me sigan en Twitter, o X como le llaman ahora, y ahorita verán lo que es la build, ¿listo? Entonces nada, espero que disfruten mucho el video, muchísimas gracias por ver, y despídense de Rey Chiquita. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Vamos a ver lo que es la build de Mega Mewtwo Y. Entonces, ¿qué objetos tenemos? Tenemos la cucharita para más placer, el pañuelito y el nuevo objeto, el incienso condena para reducir la curación de los rivales, ataque X, porque es una delicia ataque X en los minutos, y vamos a llevar en medallas una cosa única en él, solamente este poke es el que la va a tener, que son 7 rojas, 2 blancas, 2 moradas. 7 rojas nos va a ayudar a maximizar la cantidad de veces que vamos a pegar básicos, igual que lo hacemos ya con el pañuelo y el ataque X. Y si ustedes quieren variar por si acaso, pueden llevar esta que es la que uso en casi que todos los especiales, que son 7 negras, 6 verdes, 2 blancas, 2 azules, moradas, y listo. Esa es la build, gracias por ver. ¿Qué tal todos? Saluden a Rey Chiquita. Les pondría esprigatito aquí también, pero la verdad es que es tan cabezón que fijo se me mata, se cae la organeta y se muere en el piso. Y yo no puedo andar parándome y acomodando el esprigatito cada vez que puede, porque pues con este cojincito de esta silla de acá me toca básicamente cada vez que me siento coger, acomodarlo. Y bueno, es un poco agotador eso. En el caso, les vengo a traer dos partidas, ¿sí? Esta es la primera, luego vemos la segunda. Realmente ya traigo videos de este estilo donde les pongo una partida primero y luego pasa a la siguiente, ¿listo? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que yo soy el Mewtwo y por aquí está la Pulguis con Picochón, su main, y aquí está Guirres, su dúo, con Blissey. Entonces van a hacer dos partidas con este trío. ¿Cómo iría un Pikachu en línea con una Blissey esperando que su Mewtwo llegue? Vamos a ver qué tal funcionan las dos partidas, ¿listo? Bueno, entonces terminamos acá, llegamos. Guirres no evolucionó, ok, eso es un poco un problema, la idea es que evolucione, necesitamos que él sea nivel 4 sí o sí. Ya, aquí se prende la vaina, ya apenas es nivel 4 la cosa se pone buena. Ya se murió el Mewtwo de ellos, se muere este pedazo de KFC, chao, chao KFC, ¿listo? Y hacemos que Guirres anote, hacemos que la Pulguis anote, que suman nivel realmente en la anotación, no es lo que importa, lo que importa es que vayan subiendo el nivel. Y aquí Mewtwo está cometiendo una embarrada monumental, que es venir solo contra nosotros. KFC no quiere pelear contra nosotros, lo cual está muy bien, o sea, KFC tiene claras las cosas en su vida, él entiende que no hay que hacer eso, y aquí yo les digo, hey, vamos a la jungla. Cuando ustedes hacen un gankyo exitoso, lo mejor que pueden hacer es ir literalmente todos a la jungla rival, porque la gente no se lo espera, o sea, ni siquiera en Five Stack se lo suelen esperar. Claro que es más complicado hacer un gankyo exitoso en Five Stack, pero para que lo tengan presente. Y aquí vean lo que le pasa a este pobre Greninja, o sea, él venía a su jungla todo confiado a la vida, y no se encuentra a nosotros, es como F, F por sí. O sea, no solo te robamos la jungla, sino que te fulminamos. El pollo de ellos se fue a nuestra jungla, realmente es una buena jugada, individualmente hablando, por parte de él, pero me da igual. O sea, yo no he perdido un nivel, yo igual estoy haciendo mi jungla. Si alguien perdió un nivel, es alguien de mi equipo que puede haber aprovechado mi jungla mientras yo estaba en la jungla de ellos. Ya que mira, yo hago una cosa siempre, y es que me quedo ahí, literalmente, rondeando, o zoneando, como le quieran llamar. Rondeando, rondando, rondando o zoneando lo que es la zona de la base de ellos, para que cuando alguien se acerque, pues yo lo empuje con el premonición y le dé tiempo a quien sea que quiera anotar, pues anote. R ya se está posicionando en la parte inferior, pulgis ya está bajando, nosotros mantenemos nuestra composición de trío, lo cual es súper bueno. Y el mito de ellos se va con onda mental, porque pues es un cobarde de miércoles. Y el pollo de ellos, pues nada, yo creo que el pollo lo está haciendo tan bien como le es posible. Realmente estar tú solo no es que te ayude mucho, tú necesitarías un defensor, un soporte o un algo. Pulgis no se puede hacer el cosito, lástima, me esperé tanto como fue posible, pero bueno. No pasa nada. Acá nos tumbamos eso, lo fulminamos y vamos de una a lo que tenemos. ¿Ven? Ya, pum, pim, pam. Se hace, perfecto. Pulgis ya tiene claro de tanto que le he dicho que asegure el rayo para el objetivo en la parte final. ¿Ven que ahí se guardó el rayo? Ya lo está como, ¿cómo decirlo? Como implementando en lo que sería su mecánica de juego con Pikachu y con rayo trueno. Porque el rayo es el que asegura los objetivos, no es trueno, es el rayo. Porque el rayo es el que cae. Acá Pulgis creo que llegó y los fulminó. Aquí está. Está muy bien. Debería pegar el Mewtwo a eso, ¿no? Pero el Slowbro lo está haciendo tan bien. Dejemos que el Slowbro le haga. Dejemos que el Slowbro le haga. O sea, ¿por qué no? Dale Slowbro, tú puedes, eres grande. Y Slowbro tiene escaldar, Slowbro puede asegurar un objetivo. Toca tener cuidados con eso. O sea, Slowbro nos puede salvar en un momento donde tal vez el equipo contrario se pone superfocus y nos revienta a todos. Atentos. A ver, ok. No me acordaba que tenían un Lucario, pero lo hizo bien ahí. Tal vez se metió muy rápido a la base. Pudo haber matado a alguien antes de meterse a la base, yo creo. Es más, el hecho de que se metiera a la base tal vez fue lo que le impidió matar a alguien. Porque dejó como a dos o a tres, incluyéndome, semi-muerto. Pero, a ver, es que la gente que juega muy safe prefiere como asegurarse, quedarse en la base, quedarse atrás y demás. Yo soy muchísimo más lanzado, o sea... A ver, mis videos lo muestran, ¿no? Yo casi que siempre vivo al frente. Entonces... Yo sé por qué lo digo, que si el Lucario se hubiera metido más al frente y se hubiera quedado al frente pegando básicos y demás, en vez de irse hacia lo que es su base, hubiera matado a dos o a tres. Mínimo uno, es que mínimo mataba a uno. Y ese uno era yo, estoy seguro que ese uno era yo. Porque yo era el que menos aguantaba entre los que dejó de vida baja. La ninja sí es un desastre, o sea, ese tipo sí es malísimo. A ver, o sea, no lo hemos dejado hacer nada, ¿sí? Pero es que es malísimo en el sentido de que no está... A ver, ¿cómo decir? Tiene varias falencias. Falencia número uno, no está esperando a ese equipo para usarlo como escudo. Falencia número dos, al notar que le falta habilidad individual para... ¿Cómo decirlo? Como exceder el hecho de que hay un Mewtwo enfrente con una Blizzy. Pues, si él tuviera la habilidad individual de fulminar, él perfectamente me podría matar antes de que mi Blizzy hiciera algo. Pero no la tiene. Entonces, al él darse cuenta que le falta eso, él también carece del juicio de decir como... Ey, no puedo. Sencillamente no puedo solo, necesito compañía. Vamos a esperar que haya compañía. Y si se dan cuenta, en su equipo, si hay por lo menos dos personas que tratan de estar juntas, deben ir a pegarse a esas dos personas. Cuando uno es jungla y uno va en solo Q, a uno le toca así. ¿Sí? A uno le toca así. Simple y sencillo. Pero es que vean lo siguiente. ¿Cómo va a matar a alguien si va con Shuriken? ¿Cómo va a fulminar gente con Shuriken? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo vas a acarrear con Shuriken? No puedes. Dependes de la gente, dependes del equipo. ¿Sí? Dependes de alguien que esté al frente. Pero Ninja con Shuriken no mata a nadie. O sea, es que no mata a nadie. Tienes que tener como la super suerte de que estés enfrentando a alguien a melee y que puedas andar todo el tiempo corriendo y estén uno contra uno. Porque van a ser realmente uno contra cuatro. Porque pues los clones, entre lo que lo sigue duplicando y demás, entonces se va a sentir como si fuera uno contra cuatro. Tres o cuatro, no me acuerdo cuántos que queda con los clones. Creo que quedan tres, perdón. Creo que estoy exagerando. Y aquí Gudra. Hay una cosa con Gudra. Cuando ustedes estén enfrentando a un Gudra, muévanse mucho. ¿Sí? Muévanse demasiado. Si iba a lanzar ulti, lo hubiera lanzado media hora antes. O sea, muy buena jugada de parte mía. ¿Sí? Y a cambio tú me vas a matar. No. No me mató. Qué tristeza. Pues por su parte. Por mí, súper bien. Aquí me hizo una muy buena jugada. Simple y sencillamente porque les falta coordinación. Y lo que les decía de Gudra, si ustedes juegan contra Gudra, si ustedes juegan dando vuelticas, básicamente lo que van a hacer es joder a Gudra. ¿Sí? Porque Gudra va a llegar y va a lanzar el pulso dragón en algún momento. Y ustedes se lo van a esquivar. Ustedes se lo van a esquivar y entonces Gudra va a quedar mamando. Básicamente eso es lo que va a pasar. Aquí matamos a alguien. Muy bien. Chao ese pollo. La gran ninja que por allá está huyendo. No sé quién va a venir. No sé quién no va a venir. Gudra. Ok, a Kagura se va a morir. Le jodimos la curación porque pues yo le pego y yo le jodo la curación. Greninja, greninja, greninja. Muy buena Lucario. Muy buena Lucario. Es Blaziken debió seguir derecho. El Blaziken debió seguir derecho. El Blaziken tuvo que haber seguido derecho. O sea, igual me hizo una cuadra. ¿De quién le sirvió a Lucario robar el Rey Cuasa? ¿De quién le sirvió? Me dice penta, me dice penta. O sea, ¿de quién le sirvió a Lucario robarse el Rey Cuasa? De nada. Qué cosa no se quiere quedar en el color que me gusta ya. Y ya, se acabó la partida. O sea, literal ya. Sí, ya. Ya se acabó la partida. Ya nadie va a llegar. Ok, se murió Lucario. No tengo ni idea como les anoto. Greninja, 46 puntos abajo. No tengo ni la más remota idea como les anoto. 46 puntos abajo. Pero bueno, o sea. Lucario se hizo la jugada. Está robando el Rey Cuasa, pero oles y quien se metió. Creo que no se percató de que Lucario podía hacer eso, pero bueno. Esa fue la primera. Vamos ahora por la segunda. ¿Listo? De repetición. Aquí vamos. Ah, esta. Esta de acá. Esta de acá. Nosotros vamos en trío. Y los de abajo, Lapras, que es Jimeka, con Andy, que es el Slowbro, y Vulkan, que es con Inteleon. Ellos también van trío. Nosotros vamos a ir. Pero pues todos estamos en el mismo servidor de Discord, que es mi servidor de Discord. Ahí jugamos a veces conjuntamente con personitas y demás. El asunto es que pues somos seis. Obviamente lo podíamos jugar en un equipo de Favestack. Así que yo dije, no, pues yo juego con Pulguis para ayudarle a subir de rango. Porque ella está en experto. Entonces pues yo estoy ayudándole ahí a subir de rango y llamo a Gears para que jugáramos juntos y tal. Y pues ahí ganamos partiditas. Entonces, el caso es que esta partida tiene una clave fundamental. La clave fundamental es su Greninja. Su Greninja es malo. Pero malo. O sea, malísimo. El Greninja de ellos es perverso. Vale. Ya nos hicimos esto. O sea, por lo menos el Greninja no es el junglo, ¿no? Según estoy viendo, el junglo de ellos es el Mieto. Lo cual está muy bien. Porque pues, a ver. Ahí está Jimeka. Se muere Jimeka. Se muere Jimeka. No, no se murió Jimeka. Se muere Mewtwo. Se muere Jimeka. Se muere Vulcan. Se muere Vulcan. No, se murió Vulcan. Se murió Pulguis. Se muere Pulguis. Bueno. Aunque sea, matamos a Jimeka. Es algo. Sí, es algo. Ah, este no es Gierrez. Este es Orión. O sea, la siguiente partida fue que cambiamos con Gierrez. Porque ya Luis ha ido. Y Gierrez entró a reemplazar en su rol de gordita. Aquí ya le decimos a Pulguis que venga con nosotros. Listo. Nosotros aseguramos la mitad y nos vamos de una a lo que es abajo. Ellos se van abajo y yo me voy a la jungla. Entonces así aseguramos que tenemos cuatro abajo. Yo llego a la jungla con nivel 8 más o menos. Pues, perdón. Después de la jungla. Yo llego después de la jungla casi que con nivel 8. Entonces qué obvio. Ellos son trío. Entonces obviamente ellos también se van a colocar ahí abajo. Listo. Ya somos 8. Uy. Uy. Uy, se vinieron todos. Uy, se vinieron todos. Uy, se vinieron todos. ¡Ole! Qué buena la Pulguis. Qué buena la Pulguis. Este debo es muy chévere. Este trío, perdón. Es muy chévere. Porque es que mientras Mito está pegando. Que Pikachu esté pegando en área de tan lejos. Jode mucho. Y ella, la Pulguis, normalmente tiene miedo como de quedarse cuando se ve con poca vida. Entonces estoy tratando de hacer que se le quite ese miedo. De que entienda que igual si esta jodida de vida no se vaya. Que me acompañe. Porque la gente me va a estar focusiando esa a mí. ¿Sí? La gente me va a estar pegando esa a mí. Entonces mientras me está pegando todo el mundo a mí. Ella puede seguir pegando de lejos y así me ayuda. Ya cuando me maten a mí ya, ya baila. O sea, ya. Ya vete. Ya corre. Huye. Se muere. Bien. Nuestro Blaziken sí es bueno. O sea, nuestro Blaziken dentro de lo que cabe es bastante competente. Es bastante competente el Blaziken que tenemos nosotros. Su Greninja es medio crino de su apoyo. Bueno. ¿Quién diría? Ironías. Aquí ya hacemos el objetivo. Vamos a ver qué está haciendo Greninja arriba. No te lo hiciste campeón. Tus clones no fueron capaces de matar a una Altaria. Dale Greninja sí pues. Eso. Anota. Ya. Y por no matar a esa Altaria no tombaste. Eso le va a costar. Aquí obviamente sí hicieron eso. ¡Uy! ¡Qué grande el Blaziken! ¡Qué grande el Blaziken! ¡Qué grande ese Blaziken! ¡Papá! El mito de ellos está por ahí. ¿Pulguis? ¿Cómo que le dio la... ¿Qué grande el Blaziken? ¿Ustedes vieron lo que hizo ese Blaziken? Un ídolo. Y el mito de ellos es de los que corre con teletransporte. Y a mí me la pela. Aquí. Quítate Jimeka. Quítate. ¡Uy! 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 ¡Carajo! Me mataron antes de... ¿Veis que se ha hecho a morir? Obviamente. Y vamos a perder esta torre. Yo creo. Sí. ¡Qué buena ulti de pulguis! ¡Qué buena ulti de pulguis! ¡Qué buena ulti de pulguis! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué ulti! ¡Por Dios! ¡Qué buena ulti! ¡Uy! Están jodiendo ese mito de una manera. No jodas. Escapo. Por hecho es de velocidad X. O sea, tiene teletransporte y va con velocidad X. ¡Mucho cobarde! Eres la cosa más cobarde que he visto. Antes no está con onda mental. O sea... Dentro de lo que cabe, se le abona que no está con onda mental. A casi mucho pendejo venir a... A tratar de defender con esa vida. O sea... No sé. Vulcan está haciéndose abajo del objetivo, creo. Que me lo descalabra. ¡Pobre! ¡Dale, Vulcan! ¡Dale, dale! ¿Eso? Jimeka lanza todos los cantos mortales. Casi que seguía. Debería esperarse un poquito. Y aquí nada. Nosotros simplemente vamos a esperar. Ya casi sale el Regi. Vean la fulminada de esto. Ya. O sea... Nos dejaron un objetivo y nosotros dijimos... Hecho. Excelente velo sagrado de parte de nuestra Blizzy. Un velazo sagrado espectacular. Mewtwo es un baboso. Se suicida. Vulcan a que se muere. De ninja chavo también se muere. Es lo brutal. Chavo también te vas a morir. Andy, por favor. Muere, 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 muere. Eso bien, 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 bien. Muere, muere. Vean cómo nuestra Blizzy se queda. Vean cómo nuestra Blizzy se queda. O sea, es que... Que una Blizzy se te quede a ti con... Píxeles de vida. Créeme que igual sigue siendo muy validoso. O sea, igual su rol es morir. O sea, los supports es morirse por el carry. El support no se puede largar si el carry sigue ahí. A menos que tenga un segundo carry. Y pues pueda decir como... Ey, papi. Vemos. Tú ya te vas a morir. Yo puedo ya estar con el segundo carry. Pero si solamente tienes un carry. No, nada. Baila. Te quedas con el que es y punto. Aquí hay una cosa. Y es que no tiene ulti. Según estoy viendo, no tiene ulti. Estamos ahí. Un poco F en the chat. Porque sin ulti... Cositas feas pueden pasar. A ver si me llegan a agarrar a mí entre todos. Y no me puede salvar con la ulti. Dependería mucho el equipo ahí. Por ejemplo, acá me van a agarrar a todos. Uf, sí. Clarísimo. Pero mi equipo. Mira mi equipo. Mira mi equipo. Mira la pulis. Mira la gordita. Mira lo que está haciendo con píxeles de vida. Vamos, pochón. ¡Qué buen pocho! Grande KFC. Grande KFC. ¡Qué grande el KFC! Muy bien KFC. Muy bien Pulgis. Muy bien nuestro eslogro. Esa es una cosa. Si tú ves que tu cari se va a morir. Literalmente es momento de decir. ¡Mierda! Todos juntos. Todos juntos. Así de simple. Todos juntos. Y vamos a ver ahora los resúmenes de las partidas. ¿Listo? La primera partida fue... La primera que les mostré en el video. Fue de 23 cabos. 9 asistencias. Y 138 mil de daño. Pero miren a nuestra Silvian. O sea, nuestra Silvian lo hizo muy bien. Nuestro Girres. O sea, 27 asistencias. El otro gordo. 16 asistencias. Pulgis. 13. O sea, lo conectado que estaba este equipo. 10 de 10. Y veamos lo que pasó en el equipo de ahorita. ¿Sí? Detalle del combate. 14 kills. Su Mewtwo. Una basura. 3 kills. Sí. Una basura completa. Nuestro Pollo. La tenía. Pero maciza. 9 kills. Nuestros gorditos. O sea, el Slowbro y la Blissey. 16 y 12 kills respectivamente. Buenísimo. Buenísimo. Pulgis también. Muy participativa. 112 K de año. El Mewtwo de ellos. Ahí 65. Su Greninja es que es paupérrimo. O sea, su Greninja es una cosa miserable. Es supremamente malo lo que representa esta Greninja para el gremio de los Greninjas en el mundo mundial. Así que nada. Eso les quería traer. Espero que les haya gustado mucho la partida. Muchísimas gracias por ver. Y despídense de Rey Chiquita y de los otros que están ahí. Gracias por ver el video.